Mira cuas, mira mi casera Ya está nomás la pura entrada Todavía no acabo Ya están los, estos los No sé que la entrada es pequeña Aquí va a ser la más grande La entrada más chingona No sé, no sé si lo voy a poner Como un camino de piedra O que, porque después de ahí Para allá va a ser mi casa Y aquí voy a poner los dragones Que tenía yo, que hicimos en el otro mundo Voy a poner uno que otro dragón Aquí Igual, a los árboles Les voy a quitar Las hojas, les voy a poner como Tela rosita Para que sean árboles Tipos japoneses Mira ya vamos a hacer un tour A la casa de tus mejores amigos Esta es la casa del primo El primo del Alex Esta chiquita nomás Nomás tiene esta entrada Nada aquí Aguas para abajo ya Y aquí abajo no sé ¿Qué hace? Su mina supongo yo La casa del alberto Es eso Pero antes del alberto Esta es la casa del Alex Mira, este es el mod que metimos Abanico Tele El igual de Messi Le metió el Bayern Mira, esta es la casa del Alex Ahora si vamos a la casa de tu segundo mejor amigo Que está acá Que está acá Sin silla con la SAV-CER Pero aquí está Con la cámara de R6 Casi, casi casi Y ya Ya después sigue en la casa De un camarada de estos Que se llama el Eduardo Ya está Esta es Ni sé si este va todo a jugar Porque Como aquí Aquí tenía Un dragoncito Aquí está un dragoncito Y el problema es Que ese dragón Ese mod Nos hacía Lair el servidor Y lo quité Y pues quizás Se vuelve a entrar Y este es lo que hace La mesa El mod de crafteo Mesa ping pong Para andar haciendo Parrilla Esas mesitas Y esto es lo que hace Y esto es lo que hace Y esto es lo que hace Y esto es lo que hace